¡Muchas de un ratito y que la gente les haga un abullo para ya todos! ¡A ver si no se canten con él y nos van a hacer un ratito! ¡Abrazo a mis pacientes! ¡Abrazos de todos! ¡Abrazos de todos! ¡Aguan un abullo y salen de su balonatoria! Ok, vámonos con los recitados. Ok, bueno, les vamos a comentar que 8 de las 10 para ellos están eliminados. No van a decir, ya no se le hagan a su tío. No van a decir, pero bueno, tuvimos sí una penalización para dos calentas por que hicieron las acrobaciones de las promocidas. Entonces, tuvimos ahí una penalización. Ahorita les vamos a decir, ya, a partir. Claro, sí. Bueno, ahorita no vamos a decir bien, son las promocidas que nos van a penalizar, si no van a venir, nos dejan un poco a los jueces. Y eso sí, chicos, si no tenemos el resultado al final. Así que les vamos a encargar, por favor, para los promocidas, a los fichajes, a las siguientes legislatorias, los promocidas, los jueces les van a hacer una indicación. Y bueno, pues vamos a ver los resultados. Y bueno, pues vamos a ver los resultados. En tercer lugar, ok, desde el cuarto, nos hemos pedido. Ok, desde el tercer lugar. Tercer lugar, en 147 puntos, ellas son Willy y y y y y y y y y ¡Un abrazo! ¡Un abrazo para ellos! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, hermano! ¡Un abrazo! Ok, bueno, ¿qué mejor para todos estos chicos que están comenzando, los chicos que son amateur, que están de la mano con un profesional de verdad, chicos, eso sí es apoyo y eso les motiva a los Amateur para seguir. así que el aplauso a todos los profesionales que están teniendo aquí a estos chicos y luego vamos con el segundo lugar con 149 puntos 149 puntos ellos son Memo y Annie ¡Fuerte de aplauso! 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 Bueno, recordamos que entre los grupos sacrificados que estaba la receta del público así que eso me da nuestro autor el chico amateur, bueno, la pareja amateur el integrante amateur también contaba y contaba demasiado por eso algunos pueden ver algún resultado pero bueno, los primeros puestos que teníamos también les pido un fuerte aplauso para los dos puestos ¡Fuerte de aplauso! 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 Así que los primeros buenos pasos, ellos son Arif Millaret, con un gran aplauso. Ellos son de su fuerte lugar. Aún miramos en el primer lugar. ¡Fuega! 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 Miren, gracias a la Aiko, ¡Fuega! 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 Miren, la madre de la Aiko, el día viernes, a las seis de la tarde, a ver primero, el viernes a las cuatro y media, cuatro y cuarenta, ahí y su pareja, Winnie y Kieran van a participar en la parte del repechaje. Uno de los puntos que se analiza es la reacción del público, entonces, si algunos son... ¡Fuega! 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 Y dos, la mamá para la gente del jefe. Este, tenemos su equipo, Andrés su equipo, alguien más de aquí, se me está olvidando. ¡Fuega! Y dos grupos. A las seis de la tarde, hay una competencia, tres grupos, hay dos grupos de salsa. Este grupo, por favor, hay más pedazos, ahora sí, ya esté. ¡Fuega! Ok, lo importante tenemos en el lejo especial, el seguimiento de la canción, salsa es decir. Ok, así querían ir a la página, les diré a la guerra. ¡Fuega! 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 ah no se escucha ah es para 2 jajajaja esta tarde esta haciendo esta conversación 19 de diciembre en el cual y ah ah en el lugar el 2 y no ah 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 Y el aplauso para todos, todos. Gracias.